Espíritu Santo, no permitas que me desespere en las situaciones adversas. Recuérdame que siempre estás presente en los momentos donde hay más tempestad. Dame la certeza de que nunca estaré solo y que no me desamparas. Ayúdame a entender que tu obra se está realizando y que mucho mayor es tu poder para conmigo. Que el enemigo no pueda tentar y si lo hace, ayúdame a no caer en la tentación. Renueva mis fuerzas, dame mucha resistencia para aguantar los golpes de la adversidad. Ayúdanos a conocerte mejor, que los ojos de mi corazón se abran para poder ver la riqueza de tu herencia y lo cuán incomparable que es tu amor. Dios mío, confío en que mi oración está siendo escuchada y que el día tendrá un curso tranquilo y lleno de bendiciones. Gracias porque me despierto lleno de salud y porque mis ojos pueden contemplar lo hermoso de tu creación. Cuídame y protégeme el resto del día, concédeme salud y bienestar en los lugares a donde deba ir. Ayúdame a confiar en tus promesas, comprendiendo que si las cosas aún no se logran, es porque aún no es tiempo para ello. Quiero que mi confianza en ti pueda mantenerse intacta, que reconozca ante el mundo que eres el único camino que debo seguir. Mi Dios, te entrego todos mis planes y mis proyectos para hoy, para que tomes el control de todo y para que me concedas favor cuando veas que es necesario. Amén. Amén.